que van a como ver la fuerza de la piti piti disculpe yo le dije a mi mamá yo voy a irme para allá que me ha perdido mucho gusto yo osea yo lo único que quiero lo único que quiero es dejar como esta viviendo en la calle así como todo arruinado todo el tiempo y con el pegue de de las cosas que hacen a uno porque yo sé que yo le hicieron para allá de mi yo no puedo ir a allá yo no puedo ir a allá de ellos te culpamos el tema de la gente el tema de la gente el tema de la gente esta yo me gustaron de ellos y hoy leíle con la mamá yo voy a irme para allá y vamos a irme págale tenga febrio tenga febrio pero pues como la gente ve que uno anda casi que en la calle casi todos los días en la calle creen que uno es de 20 y también por eso le complica la vida a uno si me entiendes ese curso hiciste aquí en Machala en la ciudad de Machala aquí en Ecuador yo llevo año y medio aquí en Ecuador año y medio este curso me demoré un año haciéndolo para que no me dieran trabajo para que no me dieran trabajo para que no me dieran trabajo en un momento ustedes no sé y ustedes le respondieron esto y entonces ahí salía la hostelería hostelería Tindelgado la dirección y salía las horas ¿qué necesitas que yo haga por ti? en este momento una pues como ya estoy aquí en Ibarra si me voy a quedar y dos que si me voy a empezar a peluquear con mi propia máquina así vaya aprendiendo y salí experto que aquí yo salgo pum aprendo no tienes dónde quedarte no conozco a nadie aquí tocaría volver otra vez a la calle volver al mismo sistema volver a la calle empezar a tocar puertas para que alguien quiera ayudar porque como les digo aquí estoy me vine como con ese deseo de salir y creo que también deben tener psicólogos y eso sí me encantaría porque yo creo que lo que me tiene a mí es tener así es esa depresión mía ¿si me entiendes? ¿si me entiendes? ¿si me entiendes? son son cosas que no harían sucede ¿si me entiendes? que cuatro amigos tuyos de niño es que van a comover la fuerza y la si me entiendes es tanto yo tampoco pienso en eso por acá siempre estoy contento casi siempre estoy contento pero yo no pienso en eso pero no me entiendes en eso un buen rato y ahí ya ya me es barato ya me hay ganas de de acabar con todo o como que no puedo terminar ahí igual yo tengo una niña con ella pues de esta manera yo creo que sí yo tengo que regresar con mi hija igual si yo mismo me este punto de la comida más que la mujer necesito yo sea como sea yo sé que yo no me voy a quedar yo no me voy a quedar yo no me voy a quedar yo voy a salir adelante ¿cómo te llamas tú? mi nombre es Yam mi nombre es Yam San Miguel Riva de Neira mucho gusto para mi es un placer que lo oí ya que como que si existe como que ahora es diferente tranquilo ahora es diferente tranquilo ya regreso y de adelante te acomodo bienvenido a mi casa muchas gracias muchas gracias y ahora se me dijo vayas con feo vayas con feo vayas con feo ya vemos como te ayudamos con feo vayas 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 con feo